Muchas gracias Sheila por el pase y ahora vamos a ingresar a nuestro segmento de hogar. El día de hoy me encuentro ya en compañía de Luis Enrique Delgado, el coach facilitador. Y vamos a tocar un tema importante, la importancia de la orientación familiar. Bienvenido a Entre Gente, ¿cómo estás? Gracias Piero, muchísimas gracias por tú, por recibirnos acá a Entre Gente. Para comenzar, ¿por qué es importante tocar y que todas las familias sepan de este tema? Bueno, Juancayo y Perú se mueven por las familias y necesitamos validarlas, darles seguridad, las de confianza e instrumentos para su fortalecimiento. Claro, ¿dónde y cuándo debemos buscar toda esta información necesaria? Tenemos en Juancayo ya especialistas, ya no necesitamos ir a Lima y buscar a las personas, a los psicólogos o especialistas coach, especialistas en la solidificación de la familia. ¿Cuándo y por qué deberíamos tomar la iniciativa de buscar a un profesional? ¿En qué conflictos familiares? Ah, ahora estamos con familias disfuncionales, tenemos estadísticas, también tenemos estadísticas de hijos con evasión escolar, con evasión universitaria y frustración en el trabajo. Entonces, si queremos descender esas estadísticas, necesitamos trabajar en el núcleo familiar. Es una temprana edad, cuando los pequeños recién están iniciando su etapa en el colegio, en la escuela, ¿no? Exactamente. Y el papá necesita tener la valentía de aceptar que está mal, ¿no? De aceptar que su familia está mal, de aceptar que su hijo está mal, pero no lo hacemos. Y es un tema difícil en realidad, ¿no? Ponernos frente al espejo y aceptar que también tenemos errores y sin darnos cuenta podemos transmitir a nuestros hijos, nuestra crianza que en algún momento también a nosotros nos ha hecho algún tipo de daño también. Nos ven, nos observan. Aunque el papá y mamá digan, no, no nos observan, ellos están observando todo, cómo llegas del trabajo, cómo te ríes, cómo te vas a una fiesta, cuánto gastas, cómo gastas. Y eso trae consecuencias. Perfecto lo que usted nos comenta. Por otro lado, a veces reaccionamos muy tarde en el hecho de buscar apoyo profesional y no lo hacemos cuando los niños recién están en una etapa inicial y lamentablemente ya cuando están en la adolescencia, en la rebeldía, y surgen los problemas y recién nos preocupamos, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos, primero como te decía, Piero, necesitamos reconocer que estamos mal como padres. Yo estoy mal como papá y necesito hacer, visitar un especialista que me oriente, ¿no? Porque tengo muchas dificultades, no solamente dificultades económicas, sino también llego mal a casa, estoy frustrado, el trabajo que tengo no me llena, ¿no? Entonces, necesito primero trabajar un especialista y aceptarlo. Sigamos haciendo hincapié en los problemas comunes en los núcleos familiares, como por ejemplo la falta de comunicación. Correcto. Hoy en día no hay comunicación porque también la tecnología ha venido a nuestras vidas. No lo pedimos, vino a nuestras vidas, ¿correcto? Y nos facilitó la vida, pero también a través de facilitarnos nos ha complicado. ¿Por qué? Porque ya no nos comunicamos, ¿no? Distraemos de lo que realmente debe pasar en familia, ¿correcto? También vemos hijos demasiado sobreprotegidos, ¿no? Sí, sí, correctamente. Entonces, tenemos que, como vuelvo a repetir, aceptar. Mamá y papá necesitan aceptar. Hablemos de las técnicas que nos pueden permitir llevar un mejor ambiente familiar y, por supuesto, resolver aquellos problemas que nos pueden aquejar. Correcto. Podemos empezar con una técnica principal, que es el autoconocimiento. Si papá sostiene que está mal y acepta que está mal, necesito un especialista para un autoconocimiento. Saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, también sus fortalezas, bueno, que son fortalezas, sus debilidades, ¿no? Y sus oportunidades. Este FODA que un especialista le puede entregar puede ser un manual muy importante para la mejora del núcleo familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ayudar primero al reconocimiento y a la aceptación como persona. Y luego voy a poder ver a mi hijo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. No desde sus habilidades cognitivas, sino desde lo natural, ¿no? Desde su real potencial. ¿Qué puede pasar con mi esposa? ¿Qué puede pasar con mi hijo? Y hacer toda la estrategia necesaria a partir de un instrumento que te puede ayudar a alcanzar tus objetivos, tanto familiares, individuales, profesionales. Hablemos sobre las ventajas de aquellas familias que no acceden al, bueno, al seguimiento profesional. Una persona que les pueda dar todas las pausas importantes sobre el tema de la orientación familiar. Vamos a encontrar separación, divorcio en el corto tiempo y excusas para el divorcio. Excusas para decir, no me entiendo, no me comunico y esto está así. Y te vades y te pones en el lado víctima y queda. ¿Y cómo es nuestra realidad aquí en Huancayo? ¿Las familias se preocupan por este tema? Tenemos índices bajos, ¿no? Índices bajos. La verdad es preocupante. Solucionamos con el internet, solucionamos con pocas salidas, ¿sí? Y necesitamos tener un instrumento fundamental para que el papá se conozca, conozca a la mamá, conozca al padre o conozca al hijo, ¿no? Y en conjunto tener un asesoramiento con un profesional que te ayude a pautear. No nacimos sabiendo todo, ¿verdad? Claro. No nacimos sabiendo ser hijos, ser profesional, ser padre, no nacimos. Entonces, hay que aceptar que tenemos un conocimiento limitado, ¿no? Y eso te va a ayudar bastante. Aceptas y luego procedes con el especialista adecuado, ¿no? De tu gusto, de tu preferencia. Ahora, hoy, montón. Entonces, Enrique, muchas gracias. Realmente, toda la información que nos has dado ha sido bastante, bastante importante y, por supuesto, relevante para todas las familias. Muchas gracias. ¿Algunos últimos consejos que deberíamos tener en cuenta, por favor? Consejos principales. ¿Estás pasando problemas en casa? Busca, conscientemente busca ayuda, ¿no? En el área en que tú quieras. Pero, fundamentalmente, un autoconocimiento ayuda, provee seguridad, confianza, validación, estima personal. Cuando fortaleces tu estima, tu valoración, vas a poder fortalecer a tu esposa, vas a poder fortalecer a tu hija, vas a poder tener un instrumento de ayuda a esas personas. Si no lo tienes... Entonces, lamentablemente, vamos a ver consecuencias a futuro. A futuro, ¿no? Y todos tus planes de familia, todos tus planes de hogar, los vas a ver desechados, ¿no? En el largo plazo. Entonces, procura, yo le recomiendo a papá y a mamá que procure un entendimiento personal, un autoconocimiento personal, ¿no? Y eso le va a llevar, pues, a tremendos planes, ¿no? Claro. No es tarde para buscar asesoramiento. Ok, muchas gracias. Oh, quiero. Muchísimas gracias a ti. Ahora sí, y hoy en el momento de hoy nos dan una breve pausa comercial y no te muevas de tus pantallas porque volvemos con muchos más temas de interés.